Me dieron la noticia que te han visto mal Me dio un poco de gusto para que negar No sé cómo te irá cuando me ves con alguien Ahora resulta que dolió dejarme O ya te arrepentiste de poner un final Tarde te cayó el bebé que no soy normal Y búscate, alguien que sepa quererte como yo O mucho más que yo, que te duermas en su pecho Por solo escuchar su corazón Hey anda y búscate, alguien que te haga reír a cartas Que te regale cartas, que te incluya en su vida Que le caiga bien a tu familia Búsquete quien sea, tu amante y tu amigo Busca tu felicidad Y si sabes contar, no cuentes conmigo Y búsquete por otro lado, mi hijita Y búsquete, alguien que sepa querer como yo O mucho más que yo, que te duermas en su pecho Con solo escuchar su corazón Leyenda y búscate Alguien que te haga reír a cartas Que te regale cartas, que te incluya en su vida Que le caiga bien a tu familia Búsquete quien sea, tu amante y tu amigo Busca tu felicidad Y si sabes contar, no cuentes conmigo ¡Songul separation! Y si sabes contar, no cuentes conmigo Gracias por ver el video.